Que alumbren para mí Yo soñé con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en los detalles Contigo todo sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día en los detalles Contigo todo sol, playa y arena Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Un beso, chao